El SIC se inició de una forma que le gustaba a la Presidenta de la Nación y que le gustaba a Alicia Kirchner, viendo que en Esperanza teníamos formado 7 cooperativas, de las cuales nunca quedan sin trabajo, siempre se hace 18 viviendas y se sigue con vereda o se sigue con cordón cuneta y ya mientras eso salen 18 viviendas y se hizo muchísima vivienda en Esperanza y fue un ejemplo en la provincia y en la Nación de Esperanza en la forma que trabajaba. Se hizo un centro integrador comunitario en Esperanza, se hizo escuela, se hizo colegio, de este sistema donde al gobierno le sale menos de la mitad de precio, donde un centro integrador comunitario como el de Iguazú, que es el gigante, que le dice la Presidenta, el más grande del país, tuvimos el coraje de enfrentar con los presidentes de la cooperativa de Esperanza, donde hicimos un convenio aquella vez con el ex intendente, donde Esperanza traía 16 personas capacitadas que trabajan en cooperativa y el resto del personal iba a poner Porto Iguazú. Bueno, tal cual fue, se dio trabajo a 50 personas, 60 en un momento, pues 50, pues 40, cuando la obra va terminando, va terminando el trabajo y en cooperativa, cooperativa de trabajo, donde, sí, la verdad que yo había gestionado eso, la Municipalidad de Iguazú en aquel entonces no tenía capacidad de cooperativa, porque no tenía cooperativa, no quiere decir que la Municipalidad no tenía capacidad, pero le faltaba la capacidad de armar cooperativa, dirigente en eso le faltaba al municipio. Yo me acuerdo cuando vine con la autorización de la provincia para usar ese terreno, donde presenté la Municipalidad, por respeto, por supuesto, tengo que pasar por la Municipalidad, bueno, ahí se entendió que hacía falta ese centro de integrado comunitario. En definitiva, lo que al gobierno le interesa es que una obra tan vergadura, no es cierto, tenga un costo mínimo y la gente tenga trabajo. El sistema cooperativa es eso, que haya trabajo para la gente, que haya trabajo para la gente y que haya obra que quede para el pueblo, porque si los políticos pasan, la obra se queda.